La Policía Nacional en esta ocasión dará a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en el periodo que corresponde del lunes 29 de mayo al domingo 4 de junio del año 2023. Fueron capturados 45 delincuentes por delito de peligrosidad, dos de ellos autores de muerte homicida, 32 por robo con intimidación, asaltos, 11 abastecedores de droga, dentro de las evidencias ocupadas tenemos 11 kilogramos de cocaína, 176 libras de marihuana, 8 armas de fuego, un automóvil y 4 motocicletas vinculadas a estos delitos. En el tema de los capturados por muerte homicida en el Distrito 7 de Managua, fue capturado Álvaro Antonio Aguilar Tinoco, quien el pasado domingo 28 de mayo del año 2023, en Vía Venezuela, le quitó la vida al ciudadano Jonathan Alexander García Vallecillo, que en paz descanse. El móvil del hecho fue por rencillas. En Puerto Cabeza fue capturado Donald Rayo Rayo, autor de muerte homicida en perjuicio de José Marvin Arao Guillén, delito cometido el día lunes 22 de mayo del año 2023, en la comunidad del kilómetro 51, conocida así con ese nombre. El móvil del hecho también, reiteramos que es por rencillas. Por robo o intimidación, en el departamento de Chinandega, fueron capturados Pablo Francisco Pérez Duarte y Jairo Giner Duarte, ocupándoles como evidencia una motocicleta, dos armas de fuego, en este caso son revólveres, un casco para motocicleta, un teléfono celular, que fue recuperado y entregado a su propietaria. En el tema de los abastecedores de droga, en Managua fueron capturados cinco delincuentes, Nelson, Enrique González Jr., Antonio Valverde, Nelson Castellón Vega, Enrique Espinosa y Marlon Carmona Betanco. Como evidencia, se les ocupó cinco kilos, con 606 gramos de cocaína, tres libras de marihuana y dinero producto de la venta de droga. En el municipio de Puerto Cabezas, ayer fue capturado José Ernesto Pineda Gar, ocupándole como evidencia un kilogramo de cocaína y un automóvil taxi en el que se movilizaba y transportaba la droga. En Nueva Segovia, Johnny Reynor Calero García, Norman Michelle Aguilar y Harley Ramírez Martínez, a quienes se les ocupó como evidencia 147 libras de marihuana más una motocicleta. En Rivas, Alexander Balmaceda Juárez, fue capturado con tres libras de marihuana. En el San José de Bocay, departamento de Ginoteca, se capturó a Alexis Clara Chavarría, a quien se les ocupó dos libras de marihuana. Incautaciones de droga en el departamento de Chinandega, con 21 libras de marihuana, un kilogramo de cocaína, una motocicleta. En el municipio de Cucarajil, región autónoma de la costa Caribe Sur, se incautó tres kilos con 116 gramos de cocaína más una motocicleta. Y en el departamento de Chontales, un kilogramo de cocaína. Dieciséis presos por robo con intimidación en los diferentes distritos de Managua. En este caso, asaltos. En el departamento de Ginoteca, se capturaron a seis más por el mismo delito. Y en otro departamento, fueron capturados ocho presos por robo con intimidación. Dos en Chinandega, tres en Matagalpa. Asimismo, en los departamentos de Masaya, Boaco y Nueva Segovia. Las armas ocupadas consisten en tres pistolas, cuatro revólveres y una escopeta calibre 12 para totalizar ocho armas de fuego. Los delincuentes y la evidencia fueron remitidos a las autoridades competentes. Una vez más, nuestra institución policial reafirma y reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias por su atención.